Bienvenidos chavales, y estamos en el segundo capítulo de la vida del cobre, temporada número 3 En este caso, tenía pensado hacer dos partes de este vídeo, pero he dicho, mejor lo hacemos juntos, vale, y os explico por qué En la vida del cobre, estaba en este caso preparando la cuenta para empezar desde cobre, obviamente Cuando me encontré un español que era muy tóxico, vale, nada más empezar, porque vetaron no sé qué, lo de nuestro equipo Dijo, madre mía, en la que nos han tocado o algo así, como diciendo de forma expectiva Que los que estábamos en su equipo, incluidos yo, pues éramos unos paquetes, unos mataos, unos pacos Le digo, tóxico, empezó ahí que si no sé qué, luego empezó a creerse que si era el mejor del mundo, que si no sé qué, bueno Total, que luego en otra partida no lo encontramos igualmente, ¿qué pasó? Pues que lo achanteé un poquito Por eso, en este caso, este vídeo dura un poco más, vale, y veréis dos partes Obviamente el primer vídeo donde me encuentro con él, que ahí es donde empieza todo, y luego el final de todo Por lo que tendréis dos partes en una Ya sabéis que en este caso, la serie de la vida del cobre son 10 capítulos, por lo que quiero resumirlos todos y hacerlos en plan chulos Que cada uno sea algo interesante y algo diferente Así que nada, espero que disfrutéis muchísimo este capitulazo, obviamente un buen retito de likes, el que os dé la gana Total, con el anterior no llegamos a ir al top, así que yo igualmente contento Porque hubo muchísimos comentarios muy positivos y eso a mí me alegra el corazón Mi gente, antes de empezar, quería anunciar que My Idol Brand contactó conmigo hace algunas semanas Para proponerme cositas, y me gustaron bastante Ya sabéis que yo tenía, empecé con una pequeña empresa, que en este caso era familiar Para vender ropa y de mi merchandising, ahí con mi loguito, con mi cosa tal y cual Pero lo malo es que solo podía venderlo dentro de España, ¿vale? ¿Qué pasa? Gracias a My Idol Brand ahora podré enviarlo a todo el mundo Y como veis, no solo son de creadores, porque My Idol Brand no solo son creadores de contenido También hay jugadores de fútbol, de rugby, hay cocineros, hay un poco de todo Y aquí está el Melo, tenéis abajo en la descripción el link para que podáis ver todo el contenido que tenemos El tema del precio, como ya he dicho, se puede enviar absolutamente a todo el mundo Y la verdad es que para Reyes un regalito ahí de caramelo Ya sea una sudadera, una camiseta, una funda de móvil, no digo nada Pero podría ir muy bien, la verdad Tenéis que hacer todo esto un poco más adelante, ¿vale? Cuando tuviera todo el merchandising, es decir, toda mi ropa con la marca de caramelo, tal y cual Aquí en casa, pero bueno, de momento no pasa nada porque lo haré Aún así, decir que ya está disponible, ¿vale? A partir de ahora, en todas las descripciones de los vídeos, tendréis la página de My Idol Brand En este caso, obviamente, hacía mi link, ¿vale? Pero bueno, porque sabéis que tenéis mucho más por aquí, ¿vale? Tenemos por aquí mi vaginita, todas las páginas, todas las restas Pero bueno, me he dicho un placer Gracias a que sí, os dejo con el vídeo ¡Hasta ahora! ¡Hostias! Menuda desgracia me han tocado ¡Ahí va! Tóxico, me voy a decirle el toque este Tóxico Tóxico, que era un tóxico Te voy a querer el tóxico este ¿Qué ha dicho el tío? Menuda desgracia me han tocado ¡Sí! Te vas a cagar Tóxico Tóxico, que era un tóxico Report Jackal en 2020 Todo bien por casa ¿Qué empieza Jackal 2020? ¿Estamos locos? ¿Qué? ¡Madre mía, chaval! Espabila Eh... Vamos a ir con... ¿Qué vamos? ¿A garaje? Pues garaje Humerita larga Se viene Ya tenemos aquí Al platilla O lo que sea este Eh... Proplayer Sitio, feliz y fiesta Gracias, crack Ah, bueno Anormal Gracias Vamos a decirle gracias Tú eres un sub Normal Uno sabe que normal simplemente es algo Que está fuera de lo normal En este caso, pues sí Gracias Es un todo un halago Medica de normal a mí Él es un subnormal ¿Por qué? Porque está un poco por debajo de normal En su caso Yo creo que es un piropa aún así Pero bueno Falta el normal Que tu padre ¿Cómo? Falta el normal Ha cenado Ha cenado Está bien ¿Quién es? El... El bandit A ver, el máquina este ¿Qué es lo que hace? Vamos a poner la mierda esta Tío, pues no cenado ¿Qué le pasa? ¿Por qué habla tan raro? Se come palabras, tío Así que sí que vas un poco Fuera de normal, ¿eh? Cuando lo mate vamos al reino ¿Vale, gente? Por tóxico Es un tóxico ¿Qué hablas, tonto? Que eres de canarios Pichones ¿Qué eres de canarios? Es que no saben escribir, tío Estás porreando con la cabeza, tú Pesará dos kilos la cabeza, pues ¿Han abierto? Vale, no han abierto Eso es bonito Vale, estamos en la maravilla Esto habría que romperlo Lo que sabes esto, ¿eh? Gracias a mí que le ¿No hay que ir protegiendo atrás o qué? Pues nada Esta va a ser una partida un tanto Es cachumbilística Un Blackbeard a tomar por saco ¿Ese era el Blackbeard? Ay, me mata, tío Pepeo que he estado no de vida Dale, dale, dale Pistola Bueno, se la hace ¿Qué haces, tío? Está a uno de vida Se lo han dicho A uno de vida porque le he dado a uno de vida No porque me lo han dado ¿Cómo estás a dos de vida? ¡Vamos, chaval! ¡Que tú puedes! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! Vale, viene por espiral Viene con él Es de las tuyas Tío, como suena, ¿no? Eso Vale, no me voy para amarillas Amarillas Por favor, que lo mate Que lo mate Que lo mate Que lo mate Plantando ¿De dónde se ha ido el? La mira Sí, a ver Si te digo la verdad Si yo soy el Sledge Tampoco sé dónde plantar Porque Tenemos aquí a uno Que no sabemos dónde está Está bien hecho Por proteger el Sledge ¿Pero haberse metido igual Entre los coches? Sí, pero con 2-3 segundos Que quedaban NTS Vamos a quedarnos por fuera, gente Acuérdate que ahora mismo Tienes que perder Ve que va Hay que perder Hay que perder Let's go Sí, no Si se podía haber hecho Lo podía haber hecho el Sledge Pero bueno Se ha quedado sin tiempo De 5 a 1 A 1 para 1 Bueno, pues Que refuercen los mijos Aunque He visto Lo he visto Bueno, que refuercen ellos Tío, antes de medical Ya he refuercado O no sé qué he hecho antes Vamos a hacer Spunk Kill ¿Vale? Vamos a hacerlo por arriba Quería haber desecho Que un pequeño va ahí Pero no A ver si alguno aparece para aquí Esperamos que sí Si no, pues nada Pues no va a venir No Una pena Nada, esta partida Es para... No se puede perder Este va todo el rato Hostia, han de verdad Hace un pesado Los huevos, tú ¿Han cerrado todas? O al... No, han cerrado ¿Qué máquinas son, tío? ¿Qué putas máquinas, tío? Literalmente han abierto La única que no tenían que abrir No me iba el ratón Para arriba, tío Este está arriba del todo, ¿eh? Pues a ese... Mierda, vamos a hacerle Vale, hay uno... O sea, droplando Vale, hay uno en ventana... Ay, mira, ahí está Vale, tenemos uno justo arriba Vale, eso vamos a comérnoslo, ¿eh? Me la cagó la... Pero, pero, ¿qué... ¿Qué probabilidades hay de que ese tío Baje y nada más bajar Suba, tío? Se ha equivocado, la verdad Tanto dentro Ahora sí está en balcón Así que no están ahí Para poder darle Tírate, amigo, tírate Están aquí No, no puedo darle Hay que ir para arriba Y más ahora Que nada más salirme de testa, tío Hay que ir para arriba Está en el balcón igualmente He cerrado todas las rotaciones Pero qué panda de pacos Puedo caer Vaya panda de paquitos Las rotaciones Las cierras Las que no se rotacionen Las abren No hay sentido Enfrentando contigo Me dice Cobre, ¿qué pasa esa bronce? Digo, pues sí Así me seguiré enfrentando contigo Matado ¿Tú te crees? El tontulo huevo Que llevará aquí estancado Toda su puta vida Nivel 213 Madre mía Ya me jodría estar ahí En cobre bronce What the fuck What the fuck Con nivel 213 Ya me jodería Ser Ser nivel 200 Y estar en cobre Bueno, tranquilo, amigo E hice más en un tóxico Que es lo peor, o sea Ay, qué pena Qué penita, la verdad Estarás en cobre tú No grites No grites No grites Estarás en cobre tú Gusano Gusano Un Amaru arriba, eh Amaru y Osters Ok Ahí cubriendo pain Un tachanka Que está como siempre Es el amigo, ¿no? Es el amigo Este, ¿no? Sí Buenas, amigo Hostias What the fuck Qué susto me ha dado tú Madre mía El respawn todavía Está tú que lo veo Madre mía Ya hay que ser perro Tío para hacer esto Vaya hostia La caída del delante Hostias Hostias Esta se complica Esta se complica, eh No Bueno, tiene granada No, no puede hacer nada Con esto está hecho ¿Me ha dicho? Gusano, ¿no? Gusano No me grites, puerco 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 No, no Ha tocado un buen tutelaba, eh Eso es cierto Es que no nos hemos encontrado Creo que en ningún momento Un español tóxico En la vida del cobre Dice Qué locura No elijas al mismo Ahora Pero sí Lleva cogiendo las tres partidas O sea, las tres rondas a tachanka Es el tonto lo huevo este Está bien Te has tomado Las vitaminas ¿Cuántos años le echas? Yo creo que tiene poco Es que es el típico Gente, es el típico tóxico Que dice Lo que hay que hacer Si no vetas algo Se enfada Si no haces lo que tú quieres Se enfada Con tolaba Pero bueno Yo le echo nada 12 años, 13 años La verdad Según lo veo así Hablar y tal Y contestar Creo que es pequeño La verdad Vamos a preguntarle ¿Cuántos años tienes? ¿Años tienes? Seguramente Me vaya a decir Un par más De los que tenga, ¿vale? Más que tú, jovenzuelo Lenguaraz Está bien Está bien Valkyrie 12 años A mí no me rayes Y juega Pero se ha empezado él Con el Vaya Mataos Me ha tocado Dice Jovenzuelo Eso no lo usa Ni mi abuelo Ni el mío Bueno, más que nada Porque está muerto Yo más Pero eso Que te centres Está tonto ¿Qué? ¿A que va a ser Alguien así mayor Tú? Pues escucha Puede ser mayor Pero claro La subnormalidad No tiene edades Por desgracia ¿Quién ha muerto? Ay, la ha rusando Yo no sé por qué Voy para aquí Con el tonto Este, tío Ah, que son cuatro Muy bien, amigo Son cuatro O una prima de cuatro Joder Tío, pues ya me jodiría Estar en una prima De cuatro En pobre Ha muerto las ¿No? Después de dos horas Más rosa Gente por abajo Si esta Perdón, coño ¿Qué hace el cudo muñeco? Esta no se me mueve de ahí Dice Igual tienes 18 Y se cree viejo por eso Sí, la verdad que sí Pero bueno Y también esos jugando Me tocan cada día Y la vida real Pues desgracia también Muchos tontos Que no tienen mejores cosas Que hacer Por eso no te preocupes Que no tienen Nada mejor que hacer Que criticar No, pues sí Ha empezado el tío Nada más que No, es que Vaya tontos Me han tocado O algo se ha dicho Digo ¿Qué pasa? ¿Estás bien o qué? Oye, ¿dónde eres, amigo? El tóxico ¿De dónde es? Porque creo que le falta potaxio ¿No tienes micro? ¿Qué te han comprado el pez? ¿Tú padre? Estoy picando, ¿vale? A ver si Sí, sí que tiene micrófono Habla, va, hombre Quiero escuchar esa voz De mayor De viejo Sí, no, sí Pero eso sí lo sé Cuando no tiene micro Normalmente te lo pone por aquí Como que esto tapado O una cosa así ¿Potaxio? ¿Tú comes mucho potaxio? Te viene a saber un modulador En plan Hola, buenas En plan, tío What the fuck, ¿sabes? Sí, sí, sí Se pone la voz ahí de mentira En plan de Tío, what the fuck Nada Como esto parece que es así En el momento que Fíjate Antes Que si muy listino Que si muy no sé qué Que si soy no sé cuánto Que si mi padre no sé qué Hablo Ya no habla Vaya ¿Tenemos para romper? No Esta es que me va a pegar un tiro, ¿verdad? No No podemos romper Vamos a ir por piano Yo por lo menos Es un niño, gente Sí, ese muchacho es un niño Se habrá aprendido Hoy buscando en internet Lo que es jovenzuelo Y se han plan Vamos a decirla, ¿sabes? En el tato, tú ¿Sabes? Estás abierto Ahí lo que ha abierto ¿Estás abierto? No ¿Cómo se escuchó tanto la bomba aquí, tío? Si eso no está abierto ¡Joo! Hermano Sí, no, no Es un niño Es un niño Sí, sí Más que nada Porque habla mal Mira el timing, tú Esto con tres de mirada, ¿sabes? Claro, dice Va de chulo Pero ni siquiera abre el micro Para decir nada Y es que son valientes Hasta que los encara Pero realmente con la gente Hay que ir así, ¿eh? Pero no Ni miedo ni nada Mira este Se va a llevar Literalmente Está todo el rato Matando Porque se queda esperando A que pase algo Mírate Creo que habas lagueado, ¿eh? Te he visto un poco falla balas Creo que era por el lag Vete cómo mata Han matado el recoil Han matado el recoil, tío Y luego me está diciendo A mí no sé qué De que voy a pasar bronce Como si él fuera El champion o diamante Es que no tiene sentido Ah, literalmente En el peor sitio posible Te vende de todos lados Lo tiene a la izquierda Buena partida, amigos Nos veremos Seguiremos viendo por aquí En cobre, ¿vale? Un saludo, crack Ya sabes, mucho potaxio Nah No va a decir nada Ya no habla Adiós, amigo Te agrego No voy a matar nada Ay, mira que está aquí Hombre, amigo Buenas tardes El españolito Hey, ¿qué pasa, crack? ¿Cómo estamos? ¿Te habían cubierto qué? Ah, plata Uh, vale, perdona, perdona Es un hater, ¿no? No, no Si no sabes quién soy O sea, ha empezado en Lo hemos encontrado hace dos partidas Diciéndome Bueno, diciéndome no Estaba en mi equipo Y dice al equipo contrario Vaya, ¿para qué las manos tocan el equipo? Y digo, eh, tóxico Es verdad, soy no sé qué El Erem jugó lo de antes también Hostia, tío Como te han matado ya Hostia, ¿qué es? ¿Te has tripado? ¿Jesu? Hostia, ¿puedes traer aquí? Sorry, hombre No, no, no Tengo sedas Vale Vale Una puta mierda Una frase a la persona Tengo a flasher a la persona, tío Que no me ve el láser Discover me Ratita, acostar Thatcher Hostia, pero Thatcher tal cual, eh Parece que se escribe con los pies Sí, sí, tal cual Pero Te la ha Comido tú solo Tranqui Polanta Plant You know Thatcher I saw the Insync Eh, se puede usar fácil, eh Muy fácil Vale, ahí Kaffhound Vaya, vaya Se va a comer Vamos ya, hostias Hostias, que me mata el perro La verdad que te parió ¿Me ha cargado? Sí, lo ha cargado Era aquí ¿Qué? Me ha quitado 70 de vida Me he caído con el peo por la cara, gente La mato, la mato, la mato No tengo más, la mato ¡Lo he matado! Arposo, amigo Arposo Me ha gola que me godele, gente No era ni una Joder, tío Joder, eh Pero si eras buenísimo, ¿no? Que te metías conmigo antes y tal No sé Es que entre que escribe muy raro Y que habla raro en sí Dice una polla nivel Dios 200 ¿Eso qué significa? ¿Me ha insultado? No sé qué ha dicho Pero a veces hay que dejar la juventud lucirse ¿Quieres que juguemos juntos y me enseñas? Me voy a quedar con él, pero mucho, ¿vale? Si me dice que sí Vale Perfecto Es que no soy capaz de perder Y contigo seguro que bajo de una A joderse, como quieras No está aquí Tengo aquí mi puerta, eh Ah, no, se ha ido ¿Cómo? ¿Qué ha dicho mi madre? No sé por qué voy por aquí, gente Si siempre voy por... Siempre voy por doble Prefiero bajar de plata 2 que de plata 5 Lo he dicho Literalmente Antes nada más que hacía como... Que era muy malo No sé qué, no sé cuánto Yo y ahora... Bueno, pues he visto cómo juegas Y vale, vale No pasa nada Vas a donde quieras, ¿sabes? Está aquí todavía el tapa bueno, ¿no? ¿Me han tres leís o qué pasa? Madre mía Yo no sé para qué droneo Si el que tiene que estar haciendo esto es el otro Vamos, chicos Qué pesado eres, ¿eh? Aquí no hay otra Ah, no hay otra Vale, podemos ir ya de aquí Vamos a dejar esto Por favor Vale, acaban de abrir justo el lateral Me lo aspiro El Seda está ahí, perfecto Vamos a abrir esta ventana A ver esta Let's go Qué raro que esto no esté sin trampas Tú ven aquí conmigo O está aquí o está arriba Me cago, un día de rotación Madre mía Qué raro que esto no esté sin trampas Coplan, coplan Vale, por lógica Igual debería estar rotando Al menos uno de ellos Puso esto me hará la quise por el espejo Vale, ahora vamos a tener Vale, limpio esto Todo limpio Pues le han fallado todas Eh Vale, venimos por las escaleras Vamos a esperar a que esté arriba Para pusearle Mira, es el pulse, tío Tengo un pavo aquí atrás Cabrón, ¿quién es el de la ventana? Que no pusea Tomate perro No me hace más Hostia, vaya paco tú Dos horas esperando a que el de la ventana puseara tú La madre que te parió Y entra Mira, los dos ahí como si esperan Madre mía Dos horas Y te metes la esperando Digo, por favor Me quería ayudar un poco a meter aunque sea presión Solamente para que le disparen a lo que sea O sea, pues nada, nada Vale, vamos a coger un viejil que es bueno Hemos ido abajo Vale, bien Solo esperaba, digo Por favor, que se meta Donde esté O sea, sé que estará esperando Que le peguen tiros o lo que sea Porque nada más que hacía Escuchar el pulse detrás mía Y nada más que hacía moverme Digo, me puede tirar un C4 o cualquier verga, ¿sabes? Me voy para afuera Que refuercen mis mijos Busquemos droncitos Vale No hay drones por aquí Llega un drone por aquí ¿Qué arma tengo? Vale, se me ha reído Ah, estamos abajo, coño O sea, iba a defender literalmente como si estuviéramos arriba, ¿sabes? Barsalator ya fue a las 6 Si lo anunciamos En verdad la hatch prefiero que esté abierta, ¿eh? Van a salir todos por torre pequeña Vamos para allá con torre pequeña ¿Quién es Laila? Nuestro amigo, vale Nuestro amigo enemigo Que dependiendo de si matemos o no Es más amigable o no con nosotros Vale, voy a caerme yo por main Vale, entré uno para allí ¡Ay, sí! Son españoles, el gordo loco Son españoles de otro equipo Bueno, solo uno ¡Ay, primero de 3! Vale, van a entrar por túnel por lo que veo, ¿no? Tiene que ser el gordo puto loco ¿Eres gordofóbico? ¡Qué fuerte! Es gordofóbico, gente ¡Qué fuerte, eh! Copa esta, mate ¿Estoy vendiendo para aquí? Troleado puto Puto irme por la ventana, ¿eh? En plan, así a los yolo, ¿eh? Hay otro más, ¿eh? Yo creo ¿No era una asla que le ha matado al compi? Vamos a poner ¿Dónde está este? Ah, está aquí metido, vale Pues casi me la leía que estuviera aquí metido, ¿eh? Vale, vamos a hacer una cosita Porque al no haber cerrado trampillas Bueno, esa caramelo La verdad es que en tu zarza, amigo Nada, el tomo está aquí, pues nada ¡Madre mía, tú! En tu zarza Así le tiré la granada a tomar por sacos Es que se me ha resbalado, gente Porque acababa de comer jamón serrano Y, pues, estaba aceitosa la mano Y arrepié un poquito Caramelo súper táctico Vale, gente No vamos a hacer ruido, ¿vale? Vamos a ir tranquilamente por aquí Sin hacer ningún tipo de error Lanza ganada Dos metros más para allá de la trampilla, ¿sabes? Enrique A ver, ¿ne había dos drones? Me he metado Pues nada, chicos No le voy a dar ni para atrás Tengo la puntería ¡No me quita el drone! Pues nada, no le voy a dar Digo, de cadera Esta arma de cadera mata menos 3 Vale, aquí podemos hacerla muy guarrilla, ¿vale, gente? De hecho, vamos a hacerla Gua, pasa que es izquierda o derecha Vale, izquierda Vale, izquierda, bien Dejate de disparar Y ha avanzado, hombre Está arrepiando ya eso Nada, vaya mierda, tío Vale, bien Vamos a aparecer Se ha avanzado Vale, van a tomar ya la zona de Master Creo que están mirando esta ventana Pues lo escucho mucho dronear Y pasarse por el tejado Voy a irme para allá Ay, pero es que van a venir juntos Para atrás mía, ¿eh? Vale, por dios ¡Y chichi! ¡Y chichi! Esto es una ventana, ¿eh? ¡Holy shit, bro! No me volveré a contestar Ah, mira, sí Me ha dicho que era gordofóbico ¡Oh, muy bien, hombre! ¡Suscríbete al canal!